¡Ah! ¡Genial! Algo que diferencia a mi familia, los Onikuma, de otros Yokai japoneses, es nuestra tradición de poner a prueba nuestra fuerza levantando rocas. ¿Alguien quiere intentarlo? Yo convierto cosas en roca, pero no soy de los que las levantan. ¡Oh, oh, oh! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Elígeme! ¡Elígeme a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Ah! ¡Triumfaste! Así se dice, ¿no? Saqué sobresaliente en el examen de vocabulario de monstruos como segunda lengua de Monster High. Sí. Aprendes demasiado rápido, Kuma. ¿Es un concurso de comer salchichas? ¡Sí! Soy el comelón ganador. Tres años invicto. ¡Ah! ¡Cuéntamelo todo! Celebremos el éxito del festival de legado con un plato de gusanitos. En casa recogíamos gusanos frescos del suelo y mi madre los ponía directamente en el caldo. Este es de un paquete, pero está bastante bueno. ¡Mmm! ¡Sucios y babosos! ¡Onikuma tiene la mejor comida! ¿En serio? ¡Qué gusto tener a alguien con quien compartir la comida! Tal vez te guste la comida Onikuma porque tienes partes de Onikuma en ti. ¡No! ¡Claro que no! Cuando hice el mapa cerebral para la señora Shirk, aprendí todo sobre mis partes. Ogros, trolls, poltergeists... ¡Pero todos monstruos cercanos!